Buenas tardes, estamos aquí, ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienes? Es video, de Estados Unidos, ¿tú? Estados Unidos también, ¿de qué partes? De California, ¿tú de Virginia quedamos? ¿verdad? ¿Tú? Yo de Texas, de Puerto Rico, de Puerto Rico, están aquí, son alumnos que vienen aquí, están viendo a Sofía, que está en su terapia, vaya la redundancia, de CRIO, que es la aplicación de una temperatura, que si falta mucho, pues acuérdate que se apaga la máquina sola. Está muy frío, ¿sí? Pero a ver, ¿te ha servido todo lo que hemos hecho aquí en la unidad de dolor y cuidados operativos, sí? ¿Estás satisfecha del tratamiento? Sí, muy. Entonces, de la infiltración, ¿verdad? ¿Ustedes ya vieron a otro paciente? ¿Les gustó cómo vieron al paciente? A ver, ¿qué opinan? La diagnóstica estuvo chévere, la verdad. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, todo, las panorías, el metabolismo, los medicamentos que estamos colocando. Muy bien. ¿Y la paciente, qué te pareció? ¿Que estaba satisfecha o...? Sí, estaba satisfecha y entonces ella comprendía lo que... cómo estaba bioquímica y fisiológicamente todo conectado. Y eso fue parte de lo que pudimos describir de... Claro, gracias. Y pues le ayudó mucho, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ellos vienen de parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, aquí está la... Mira, vamos a... Ahí está, la UAC, de la Escuela de Medicina. Y están viendo aquí a Sofía. ¿Qué opinas de la CRIO? Ay, está muy frío. Está muy frío. Bueno, pues sí, pero mira, vamos a ver qué temperatura estás ahorita en promedio. Vamos a ver aquí, menos 32 grados, que es una temperatura promedio para lo que tú tienes. Ya se acabó, ya ves que son tres minutos. Y bueno, estamos aquí en la Unidad de Dolores y Cuidados Paliativos. Muchas gracias, muchachos. Esperemos que les haya gustado. Gracias. Gracias. Soy el doctor Miguel Ángel Ochoana.